La verdad que es muy contento por el triunfo, más que nada por los chicos, porque ellos se lo merecen, ellos vienen haciendo... Y cuando por ahí las cosas no se te dan, te bajoneás y la dan... Y ellos, bueno, con tiro habíamos hecho un buen partido, pero... Y hoy la verdad que primer tiempo por ahí llegamos, pero no tan claro, el segundo tiempo manejamos la pelota y jugamos como nosotros queremos, ¿no? Sabemos que tenemos que dar todo el 100%, si uno de nosotros da el 50% o el 60%, sabemos que tenemos muchas chances de perder. Entonces hoy creo que todos mis compañeros tenían el 100% y se vio en la cancha, en la intención, en jugar con la pelota por abajo, mucha movilidad de los delanteros y bueno, por suerte lo pudimos dar vuelta, ¿no? Porque el primer tiempo nos tocó ir abajo y después el segundo tiempo ya nos hicimos de la pelota y somos justo merecedores de triunfo, ¿no? Sí, un año especial, se me vienen muchas cosas a la cabeza, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, siempre laburé y jugué, así que... Nada, contento, orgulloso y bueno, y más cumpliéndolo acá en San Sinena, ¿no? El club del cual soy hincha, el cual me crié y conozco cada rincón del club, así que... No, no hay palabra para decir lo que siento, porque son muchas cosas, muchos momentos lindos vividos, así que... Nada, un año especial y disfrutándolo a full, ¿no? Creo que estoy entrenando bien, por suerte le vengo activando las lesiones, así que eso es importante. Sí, creo que por ahí tuve la suerte de estar en una época donde se ganaron cosas importantes, donde se logró un ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Y me tocó ser nada más y nada menos que el capitán del equipo, así que es un orgullo. Me siento un privilegiado, un tocado por la varita, por haber vivido esa situación, más en el club del cual soy hincha, ¿no?